Frida Sofía provoca a sus seguidores con atrevido baile. Video. Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, se ha convertido en un sinónimo de escándalo, polémica dentro y fuera de las redes sociales. Su actitud y personalidad controversial, ha hecho de esta bella joven un foco de atención para todos los medios. Durante los últimos meses, Frida Sofía ha estado inmersa en una serie de escándalos en los que no solo se ha visto involucrada ella, sino también gran parte de su familia, particularmente su mamá, la famosa, reina de corazones, pues durante algunos meses, madre e hija han discutido furtivamente, al grado de llegar a los insultos, particularmente Frida Sofía, quien ha llegado a declarar que Alejandra Guzmán es una pésima madre. Sin embargo, después de tantos dimes y diretes en redes y medios de comunicación, Frida Sofía finalmente ha decidido dejar de lado la absurda pelea y poner atención en su futuro. Los movimientos de Frida Sofía dejaron atónitos a los presentes al parecer los conflictos y discusiones con su madre han quedado atrás y finalmente Frida Sofía se ha enfocado en su presente, sobre todo en su carrera musical, ya que ha estado adelantando parte de su nuevo sencillo. Luego de haber puesto fin a su trifulca familiar, Frida Sofía se ha enfocado furtivamente en su carrera como cantante, incluso, ya estrenó su tema, Ándale, el cual tuvo bastante aceptación por parte de sus seguidores y uno que otro despistado. Pero lo que más ha llamado la atención de esta bella joven, es que poco a poco ha venido recobrando su vida personal, pues luego de haber suspendido sus redes sociales, recientemente Frida Sofía volvió a ellas y esta vez con mayor interacción con todos aquellos que la han apoyado. Incluso, Frida Sofía ha mostrado más su parte divertida, para muestra, una de sus más recientes publicaciones en la que presume ser una salida entre amigos y amigas con el único fin de relajarse y pasar un rato de diversión. Pero la diversión y los amigos no fueron obstáculo para que Frida Sofía mostrara su lado más sexy, ya que una de sus amigas logró captarla en el momento exacto en el que la bella joven tiraba algunos pasos de baile, dando una cátedra de sensualidad a quienes estaban presentes. En el video, que posteriormente fue compartido en Instagram, se puede apreciar a Frida Sofía bailando de manera muy sugerente, presumiendo por doquier sus bellas curvas y características físico. ¿Te puede interesar? Frida Sofía recibe fuerte mensaje por parte de un miembro de su familia. Los seguidores se hicieron presentes de inmediato en las redes y dejaron patente su fascinación por la joven cantante, y aunque hubo uno que otro comentario negativo, lo cierto fue que Frida Sofía demostró ser muy querida por sus seguidores. Let's block a this, why? Frida Sofía